Bájate el chamaco Ven que quiero decirte cuánto te quiero Ven que quiero decirte cuánto te adoro Ya no sufras más que mentir veces Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora en la sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora en la sonrisa tengo de ti Viajes en el tiempo Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora en la sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora en la sonrisa tengo de ti Un día Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Si quieres volver a mí Yo te estaré esperando Yo te amo con pasión Y sin engaños Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora en la sonrisa tengo de ti Cuando nos conocimos te di mi amor Y ahora en la sonrisa tengo de ti Y ahora en la sonrisa tengo de ti